En esta clase te voy a enseñar cómo desplegar un token B20. Muy barato, nos costó menos de 3 dólares desplegarlo. En Coin2Lab esto te costaría como 200 dólares. Es un contrato, un código ya que ya está aprobado. Ya hicimos el despliegue aquí, ya está el contrato verificado. Y te lo enseñaré paso a paso cómo hacerlo en la blockchain de Binance. Y nos vamos aquí a la parte de leer contrato. Vamos a ver que este token tiene funciones generales como el tema del símbolo, el nombre, los decimales, el balance, permitir hacer transferencias, el total supply. Y lo importante aquí es que en la parte de escribir contrato, nosotros vamos a poder quemar y vamos a poder acuñar más tokens. Así que ya sabes, ponte cómodo, cómoda y empecemos con el tutorial.